Así que voy a empezar ya sin demorarme más. Y entonces, como os decía, la presentación quedará colgada y también la grabación. Entonces voy a compartir con vosotros mi pantalla. Y voy aquí a presentar. Muy bien, aquí veis todos la pantalla. A partir de aquí ya no veo el chat, por eso están aquí Francina y Chisca para responder a vuestras preguntas por el chat. Entonces, muchas gracias a todos por haberos apuntado. Desde el curso de hoy se llama Cómo crear una comunidad online con mis clientes. Es un curso de nivel básico para principiantes enfocado a empresas de menos de 10 trabajadores. Y hablaremos de las estrategias más. Ahora me oís? Vale, se me había encendido. Ok, entonces vamos a empezar el curso. Pum, pum, pum. Y ahora. Perdón, perdón. Perdón, problema. Ahora a mí no sé cómo. Vale, perfecto. Entonces, los contenidos del curso van a ser por qué es importante tener la comunidad online. Si estáis aquí conectados, pues que sabéis que ya es importante. Las estrategias marketing para ir empezando. Y luego las tres herramientas en las cuales nos vamos a enfocar hoy son Google My Business, que es lo básico e imprescindible. WhatsApp Business, porque ya seguro que todos estáis utilizando WhatsApp. Pero no necesariamente conocéis la aplicación que está dedicada a empresas. Y luego Instagram, que es la red por excelencia, que está ahora subiendo muchísimo, del cual todo el mundo está hablando. Y luego hablaremos de ejemplos concretos de buenas prácticas y de cómo escoger los hashtag. Entonces, por qué es importante tener una comunidad online? Pues ya lo sabéis, ha pasado un hecho histórico a nivel mundial que toda la población ha sido afectada, que ha sido el confinamiento en marzo 2020. Entonces, a partir de este momento nos hemos dado cuenta de realmente que es tener contacto con gente a nivel digital. Es una pasada. Perdón, que escucho. Personas que tienen el micrófono encendido, si lo podéis ir apagando. Desde aquí os puedo silenciar. Ok, creo que ya están silenciando todos. Vale. Y entonces el hecho histórico pues ha sido este confinamiento. Y ahí hemos visto las empresas que no habían hecho los débores, que no se habían preocupado de tener un contacto digital con sus clientes. Pues se ha quedado básicamente sin nada. Cuando otras pues han podido hacer entregas a domicilio, han podido hacer pedidos online y han podido seguir operando a pesar del cierre total. Básicamente, ¿ha cambiado algo? No. Lo único que ha hecho es reforzar una tendencia que ya se estaba en marcha desde los últimos 20 años. ¿Por qué es importante tener una comunidad? Pues porque desde 2021, o sea en junio de 2021, hace ya casi un año, Max Zuckerberg ha anunciado su interés en ir fusionando lo que son WhatsApp, Instagram y Facebook a través de sus algoritmos que van a ir visionando o conociendo vuestros interés para realmente ofreceros los productos que estéis buscando y ayudar a los comercios a enfocar mejor sus anuncios y que la diana digamos sea cada vez más precisa. Por eso las tiendas, los marketplaces están totalmente disponibles tanto en Instagram como en WhatsApp Business y la idea es ir funcionando esta multicanalidad para que para el usuario sea más fácil contactar con la empresa. Y básicamente, ¿cuál es el objetivo final de todo? Pues es crear este diálogo con nuestros clientes y todo esto se hace a través del content marketing, que es el marketing de contenidos. ¿De qué voy a hablar para captar estos clientes y mantener la conversación con ellos? Entonces, el cambio de estrategia es para seguir fidelizando a mis clientes, ¿cómo voy a poder admitir? Ups, admitir, perdón, que hay personas que siguen entrando y las tengo que aceptar al mismo tiempo, creo que ya está. Entonces, el cambio de estrategia, digamos, el reenfoque de la estrategia es cómo fidelizar a mis clientes, cómo crear esta comunidad para tener un diálogo con ellos, cómo conocerlos, saber cuáles son sus preferencias, sus costumbres y crear la confianza para captar nuevos clientes. Esos clientes pueden ser tanto de ámbito local como de ámbito internacional. Ahí tenemos que evaluar nuestro negocio, a qué nos dedicamos para ver si realmente compensa o no hacer digital estos servicios. Por ejemplo, una empresa de cortinas y estores, pues, será más local, todo lo que son bar, restaurantes, es a nivel local. Una tienda de retail, pues, ¿por qué no? Puede ir enfocada a un negocio internacional. Esto realmente depende de cada negocio. Entonces, para ir determinando. Entonces, como os decía, el... Es que, perdóname, es que me estén interrumpiendo porque cada vez que entra una persona la tengo que ir admitiendo. Ya está. Entonces, esto es un estudio recién publicado del IAB sobre el e-commerce que podéis encontrar en la página web del IAB y que indica que la tendencia de futuro será hacia la compra híbrida entre compra por internet y compra por tiendas físicas. Entonces, como lo veis, en 2022, pues, está subiendo este modelo de negocio y para el futuro la gente declara que seguirá estas tendencias. Por lo tanto, los negocios que son solo en presencia están bajando y los negocios que están solo en digital también están bajando. Por eso es importante en todos los negocios incluir estas dos estrategias. Cuando hablamos de comunidad, ¿a quién nos estamos refiriendo? Pues, nos estamos refiriendo a todos nuestros clientes actuales, los amigos de nuestros clientes y también toda la gente que está cerca de nuestro negocio geográficamente y también la gente que necesita un producto como el nuestro, que no sabe que existimos, que no sabe que estamos en el mercado. ¿Y por qué es importante tener esta comunidad localizada? Pues, para informarla de nuestras novedades, para conocerla, saber qué necesitan y también para responder a cualquier duda. ¿Qué formas tengo de conectar con mi comunidad? Pues, una comunidad digital se va construyendo poco a poco. Primero, contamos con los clientes actuales, les ofrecemos pasar a lo digital y vamos ampliando, digamos, esta base poco a poco de forma orgánica, de forma natural o bien haciendo publicidad online. La primera herramienta, la más básica de todas, que es gratis, es la de Google My Business, que es la que veremos ahora en primero. La segunda que he puesto en esta lista es la de Facebook Empresas, porque Facebook es una de las herramientas con mejor absorción. De estos 10, 20 últimos años, yo creo que muy pocas empresas no tienen página de Facebook, así que es la herramienta que todo el mundo conoce y ya tiene. Luego, Instagram de empresa que está subiendo, WhatsApp Business igualmente. Y luego también, claro, tenemos las herramientas de tener una página web, tener un blog, el blog nos ayudará al posicionamiento en Google y luego tener la tienda online. No todo el mundo tiene la tienda online. Luego también, otra herramienta que tenemos son los listados de e-mails, que un e-mail es un contacto directo con el cliente donde no dependemos de los algoritmos de las redes sociales y es un impacto directo independiente. Y luego tenemos las herramientas de newsletter, que pueden ser herramientas para enviar un e-mail gratuito, gratuitamente a través de herramientas como MailChimp o MailerLite. MailerLite. Entonces, ¿hay que estar en todo? No, no hay que estar en todo. No todo el mundo tiene el tiempo material de estar en todo. No todo el mundo tiene las ganas y la facilidad de estar en todo. Estar en todo sería, pues, una gran empresa, una empresa multinacional, una empresa nacional con un departamento propio de marketing, una empresa, un community manager que puede llevar todos estos canales. Vosotros, si sois mini microempresa, pues, tenéis que saber exactamente en qué canal tenéis la posibilidad de estar. Uno o dos. Ahora vamos a hablar de estos canales, de tres en particular, de Google My Business, Instagram de empresa y WhatsApp Business, para que vosotros podáis ver los beneficios de cada uno y decidir en el cual os compensa estar o os interesa estar. El proceso de compra. ¿Por qué está influenciado? Volvemos a este estudio del IAVE que acaba de salir sobre el comercio online. Pues, vemos que las principales recomendaciones o los principales influenciadores al momento de comprar online son, primero, las recomendaciones que leemos por internet, en segundo lugar, los amigos, conocidos y familiares, y en tercer lugar, los buscadores, a 49%. Por eso es importante tener la presencia en Google My Business, porque cuando hablamos de buscadores, Google tiene hegemonia como buscador. Y luego, las recomendaciones por internet, veis que pasan por delante de las recomendaciones de amigos, conocidos o familiares. Entonces, antes de escoger si yo quiero estar en WhatsApp Business, en Instagram, en Facebook, donde tengo que hacer campañas, primero lo que hay que hacer es este trabajo básico de búsqueda y de análisis, de saber quién soy, qué son mis objetivos, y dibujar un poquito el mapa de cómo voy a alcanzar esta comunidad que deseo. Primero, es definir vuestra actividad. Vuestra actividad es vender un producto, vender servicios. ¿Qué son vuestras necesidades? Es buscar clientes nuevos o fidelizar a mis clientes actuales o lanzar un nuevo producto que la gente no conoce. Diversificar mis servicios, porque veo que hay cambios en el mercado, o aumentar el ticket mediano. El ticket mediano es el ticket medio de vuestra venta. Por ejemplo, una panadería, pues vais a tener 100 personas. De estas 100 personas, 50 os van a comprar un pan moreno y 20 os van a comprar unas pastelillas. Cuando hacéis una media de todos esos tickets de venta, os puede ser, por ejemplo, 12. Y entonces, vuestro objetivo va a ser querer aumentar a 20 euros. Entonces, esto significa buscar la forma de generar interés para que la gente siga comprando más cosas. Luego, ¿quién es mi cliente? ¿Mi cliente es una empresa o mi cliente es un particular? ¿Qué idioma habla el cliente? Ahí es muy importante diferenciar las empresas del sector turístico. Sé que aquí se han apuntado a algunos hoteles y a algunas viviendas vacacionales. Esos son un sector muy específico porque tenéis un mercado que no tiene nada que ver con el mercado local. Por eso, allí, pues, vuestro cliente no tenéis que hablar en inglés, por ejemplo, o en catalán en cuanto para un comercio local. Sí que puede ser interesante. Por eso, esto hay que tenerlo muy claro. Luego, ¿quién es mi cliente ideal? ¿Cuál es el cliente que quiero atraer? Y hacer unos textos que estén enfocados a este tipo de cliente. Luego, conocer el ámbito territorial de la actividad. Y luego, si ya estáis vendiendo algún producto online ahora mismo y cómo os está yendo, qué es lo que funciona, qué no funciona. O al contrario, si no estáis vendiendo online, pues, ¿qué es lo que queréis hacer? Y cómo lo queréis hacer. Tenéis que pensar también qué es lo que habéis hecho hasta ahora, qué es lo que os ha funcionado. Buscar vuestro negocio en Google, ver cuántas referencias salen, quién habla de vuestro negocio, saber qué se dice de vuestro negocio, cómo está posicionado en Google. Y también es importante hacer un pequeño análisis de mercado que se podría llamar un pequeño benchmarking para saber a nivel local, a nivel nacional, quién es vuestra competencia, qué es lo que os inspira, cuáles son las cuentas que os gustan y con quién nos gustaría poder compararos. Y es muy importante tener todas esas respuestas identificadas en un cuadro. Vuestros competidores, que sea a nivel local o tiendas parecidas a las vuestras, pero de ámbito internacional, y ver qué es lo que están haciendo, en qué áreas están, qué tipo de contenidos publican, y a partir de allí tener vuestras referencias. Digamos que cuando os quedéis sin ideas, buscar quién está haciendo algo parecido a vosotros. Aquí no os estoy diciendo de copiar, os estoy diciendo de apropiaros sus contenidos para contarlo a vuestra manera, porque cada negocio es diferente, cada persona es diferente, y cada territorio es diferente. Por eso es importante vosotros contar a vuestra manera lo que otros ya han contado, porque inventar algo es muy difícil. Estamos en 2022, y digamos que todas las ideas o todos los productos casi ya están en el mercado, e inventar algo de la nada, digamos que cada vez es más imposible. Pero sí, reinterpretar contenidos de otros, pues os pueden ayudar. Y luego, saber también conoceros a vosotros, y saber qué es lo que os diferencia de las otras empresas de vuestro sector. Si es vuestra cercanía, vuestro servicio al cliente, esos pequeños detalles que hacen que vosotros tenemos realmente un valor añadido que os diferencia de los otros. Todas esas preguntas es importante hacerlas. A veces no las hacemos porque estamos sobrecogidos en la inercia del día a día. Pero hay un momento donde hay que parar y también preguntar a la gente que trabaja en vuestros equipos, vuestros familiares y vuestros amigos, que ellos contesten a estas preguntas, porque ellos tienen un punto de vista exterior y entonces también puede ser interesante comparar cómo ellos os ven de fuera y cómo vosotros os veis desde dentro. Y todas estas respuestas os van a ayudar luego a hacer lo que es un plan, un plan de identidad de negocio a resaltar de forma objetiva todos vuestros puntos fuertes y vuestros puntos débiles para compararlos con la competencia. Y es muy importante, todos estos puntos, ordenarlos por prioridad, del más importante al menos importante y enfocarlos en una serie de acciones que eran primero del objetivo más importante de todo. Y esto se hace a través de un documento, un documento que es vivo, que siempre se tiene que actualizar, con objetivos cuantificables. Y cada mes ir revisando, revisando estos indicadores para ir por donde veis bien y por donde no. Aquí, por ejemplo, se ha puesto un pequeño cuadro lo que podría ser un plan de acción. Primero poner vuestros objetivos y estrategias y ahí el objetivo podría ser, por ejemplo, captar suscriptores por la newsletter. A partir de allí, crear un calendario de eventos. Por ejemplo, aquí está un evento programado para esta tercera semana de enero. Los programas de eventos también dependen de cada negocio. Pues, por ejemplo, para una papelería, me imagino que el mes de septiembre, el mes de vuelta al cole, es un mes muy importante y para Navidad o para fiestas, para cumpleaños. Entonces, vuestro calendario de eventos tiene que ir enfocado pues primero a vuestro municipio. ¿Cuáles son las fiestas importantes en vuestro municipio? ¿A vuestro tipo de cliente? Pues mis clientes se pueden separar hombres, mujeres, familias, niños. Esto es el tipo de público. Y luego también a las estacionalidades, a las temporadas del año. Pues, por ejemplo, una zapatería, pues en verano va a tener un tipo de sandalias y igual pues va a ser el tipo, el momento para hacer una campaña especial y asociarse con otro negocio local y ver qué sinergias les podíamos ofrecer para interactuar y aumentar nuestros clientes y generar contenidos nuevos en esta mini comunidad que estamos creando. Aquí es un pequeño juego que os propongo. Os he puesto tres fotos de influencers y pues os pregunto en el chat si alguien conoce alguno de esos influencers. Si vosotros conocéis los influencers de vuestro sector. a ver en el chat si las gemelas las gemelas pero a ver si si os acordáis de su nombre Patri muy bien eso es la primera imagen a la izquierda que viene del sector del fitness sí Patri muy bien el chico que está en el medio también sale mucho en la televisión sí exacto es un chico que se llama Ibai muy bien y las gemelas a ver si alguien conoce el nombre de las gemelas Twin Melody muy bien es una propuesta quien me se atreve a buscar el nombre muy bien ups muy bien pues entonces la primera imagen es Patri Jordan que tiene 12 millones de seguidores en YouTube y se dedica al sector del fitness en el medio tenemos Ibai Llanos que tiene 7 millones de seguidores en Twitch y se dedica al sector del entretenimiento el sector del fútbol de los videojuegos y las gemelas son Aita y Paula que tienen 16 millones de seguidores en TikTok y se dedican al mundo de la belleza entonces veis que tienen números de seguidores muy diferentes y también plataformas diferentes Patri pues es una persona que digamos se enfoca más al sector de las mujeres y está en YouTube que es un sector una plataforma de videos que es multipúblicos luego Twitch es un sector muy específico para digamos los gamers y los jóvenes que les gusta pues esto todos todas las plataformas donde podemos ver influencias o jugar online ver sus partidas ver cómo comentan partidas de otros deporte de la FIFA todo lo que es el esport y luego Aita y Paula están en TikTok que es una red más para adolescentes con 16 millones de seguidores entonces por eso es importante conocer su público saber dónde está su público e ir donde él está obviamente las métricas hay muchísimas métricas entonces aquí hay expertos en marketing que os podrían hacer un máster de 500 horas sobre lo que son las métricas ahí yo no me voy a traer solo os voy a dar 5 palabras que podéis encontrar en conversaciones y quiero que os quede muy claro lo que significa el número de seguidor el número de seguidor es esencialmente el número de personas que os siguen ojo que por ejemplo en Instagram una empresa puede tener 1200 seguidores pero eso no significa que cada vez que voy a publicar un post tengo 1200 personas que me van a seguir y que van a ver este post el alcance el alcance es el número de personas que realmente ven nuestras publicaciones y es muchísimo inferior al número de seguidores y también depende del formato por ejemplo últimamente en Instagram el algoritmo ha cambiado y hay muchísimo más alcance con Reels que con Post la gente con una comunidad de 6000 seguidores antes podían llegar a tener 500 o 600 vistas de Post ahora han bajado drásticamente y es un problema eso es una mala noticia para todo el mundo cada vez que Instagram va cambiando sus algoritmos pero la buena noticia es que estamos todos todos sufriendo estas dificultades que sea esa empresa pequeña o grande el algoritmo afecta a todo el mundo de la misma forma y los Reels a cambio están teniendo cada vez más impacto la palabra para los que no suena luego voy a comentaros las menciones es el número de veces que un usuario os etiqueta o os nombra el engagement aquí es la palabra en inglés es el nivel de compromiso de la audiencia y la conversación es cada vez que hay una conversación indicada que la gente pues os da un comentario o contesta a una encuesta una pregunta entonces estos son generar conversaciones y estas cinco métricas son importantes para saber el alcance y el resultado que tienen vuestras acciones en las redes sociales y es importante apuntarlas en lo que podría ser un cuadro como este donde cada mes podéis ir poniendo el número de vista o el número de interacción que habéis tenido en estas distintas acciones hacerlo una vez y ver si funciona o no funciona no os va a bastar hay que hacerlo durante un mes o dos meses es decir si es una acción mensual puedes hacerla durante tres meses seguidos si es una acción semanal puedes hacerla durante cuatro semanas durante un mes seguido para ver si realmente está teniendo un efecto o no pero hacerlo lo que es una acción aislada no va a ser suficiente ahora vamos a hablar de Google My Business Google My Business no sé si una red social apropiadamente pero sí porque tiene lo que es vale entonces Google My Business ¿cómo se ve? pues por ejemplo voy a buscar el nombre de un negocio en Google comercial verá entonces en la parte izquierda tengo lo que son los resultados de Google y en la parte derecha tengo lo que es la ficha de Google My Business vale aquí comercial verá comercial verá aparecen ellos los dos primeros resultados que es su página web cualquier hotelero le envidiaría tener esto pero comercial verá es una canicería también se dedica al sector B2B y entonces aquí no hay Google Ads no hay Booking TripAdvisor o Hotels.com que están haciendo un marketing a lo bestia y por lo tanto dejan la página web salir como primer resultado esto realmente es imposible en el sector turístico y luego aparece lo que es la página web de Facebook de Vera luego lo que es el Facebook y abajo también la tienda que tiene el mercado de olivar y en la parte derecha aquí está la ficha de Google My Business entonces primero hay las fotos hay un recuadro con la ubicación hay estos cuatro botones que aparecen donde se puede con un clic acceder a la página web con otro clic aquí acceder a Google Maps luego guardarlo como referencia o directamente llamarlos aquí veis las notas de sus clientes el sector al cual se dedican opciones de servicios de compra online te ofrecen recogida en tienda o a domicilio la dirección los horarios muy importante en estos momentos si está abierto o no está abierto el número del teléfono y luego productos fichas que ellos han creado eso sería lo que es el ideal que cualquier empresa quiere alcanzar no es tan fácil y esto requiere tiempo trabajo y consistencia ¿vale? entonces ¿por qué es importante tener Google My Business? vamos a pasar a ejemplo pues no soy de Uc Mayor digamos que soy de Puyensa me voy de paseo a Uc Mayor y se me rompe un zapato y necesito comprarme urgentemente un par de zapatos entonces ¿qué voy a hacer? pues en Google voy a poner zapatería Uc Mayor porque no sé dónde están las zapaterías en Uc Mayor y no sé ni qué hay ni si están abiertas en estos momentos entonces los resultados de Google pues los tres primeros que me van a salir van a ser zapatería meica bambola y obrea me indica si en este momento el negocio está abierto los resultados y me indica cómo llegar entonces veis que la primera que sale allí es zapatería meica ¿por qué? porque es la que más comentarios tiene y en estos momentos está abierto y luego referente a otros detalles que yo tengo de mi búsqueda personal pues Google identifica que zapatería meica es la que podría gustarme más entonces en la parte derecha pues tenemos la ficha de esta empresa de Google My Business que también tiene acceso a su página web cómo llegar sus oreos unas fotos básicamente que esta empresa también lo tiene muy bien hecho muy bien controlado ahora vosotros lo que os voy a invitar a hacer pues es buscaros para ver si estáis o no estáis hay gente que está sin saberlo o hay gente que está que lo hizo ya hace mucho tiempo y que no tiene estos datos actualizados entonces la primera cosa que os voy a invitar a hacer que es totalmente gratuito es actualizar vuestro Google My Business las ventajas para el cliente pues vuestro negocio está localizado os indica cómo llegar en coche a pie o en transporte público las respuestas son personalizadas según el perfil del cliente hay reseñas de clientes puede haber un acceso directo a la web o al WhatsApp Business de la empresa les podéis llamar y también hay los horarios para el negocio las ventajas es que es fácil se hace un poco tiempo hay poco mantenimiento mantenimiento que hay que hacer es básicamente cuando estáis de vacaciones poner que estáis cerrados por vacaciones los resultados son muy rápidos tenéis acceso a estadísticas y podéis ver cuántas personas han visto vuestro perfil a diario y es gratuito no os hace falta ni tener una página las inconvenientes es que puede haber errores y estos errores hay que corregirlos luego puede haber reseñas negativas pero bueno eso es cualquier cosa que está online y hay imágenes de clientes que igualmente hay imágenes que nos gustan por eso es importante vigilarlo y subir imágenes vuestras primer paso pues es ir a Google mirar si vuestro es vuestro negocio existe y buscar las palabras claves y aseguraros que lo tenéis bien puesto como los dos ejemplos anteriores que os he mostrado hay muchísimas ayudas online por ejemplo Google tiene su propia su propia web de información que se llama Skill Shop y también en castellano se llama Impulso Digital con Google y el enlace que os dejo es supportgoogle.com barra business entonces esta presentación ya la tendréis a vuestra disposición online podréis volver a entrar Google Trends Google Trends es una herramienta de Google My Business no de Google en general no de Google My Business es una herramienta para ir viendo cuáles son las palabras más buscadas y compararlas entre ellas esto os va a ayudar a escoger las palabras claves las palabras importantes que tienen que estar en vuestro perfil por ejemplo si comparáis zapatería zapatos deportivos sandalias veis que no hay la misma búsqueda la palabra más importante es zapatos se busca muchísimo más que zapatería que zapatería es la que está aquí abajo es la que menos por lo tanto es muy importante usar estas palabras más buscadas porque obviamente os ayudarán a estar mejor posicionado y es muy interesante verlo en el tiempo cómo va evolucionando porque veis aquí este pico este bajón es el mes de marzo 2020 cuando hubo el confinamiento y ahí obviamente pues nadie estuvo con necesidad de comprar zapatos porque todo el mundo estaba encerrado en casa así que es una herramienta muy útil y que os recomiendo utilizar ahora vamos a hablar de whatsapp business whatsapp es una red social si no lo que sí que es interesante es ver este estudio de IAB el estudio anual que han publicado recientemente sobre el uso de las redes en 2022 y allí sí que han han cogido whatsapp como herramienta de mensajería instantánea y lo han tenido en cuenta como uso de como red social y vemos que es con muchísimo diferencia la app más utilizada con mucha constancia hasta el año 2022 está remontando y está por delante de facebook que facebook bastante está en caída desde el año 2019 y está cruzado con instagram instagram es el la red que está remontando entonces esto es en cuanto a preferencias de redes la red que la que la gente prefiere otra cosa es frecuencia versus intensidad vemos en el tiempo el número de visitas al día entonces las webs que la gente donde los encuestos pasan más tiempo es en whatsapp o sea más veces al día y más tiempo en horas más de una hora cuarenta vale por eso whatsapp es muy importante porque nuestros clientes seguramente están en whatsapp después podríamos llegar tinder que es la la red social de los de los solteros la gente que busca pareja y después tenemos instagram instagram que está por encima de facebook en cuanto a tiempo que la gente pasa allí cada día vale por eso he escogido estas dos redes sociales para presentaros la percepción de esta red social también es importante whatsapp es sobre todo una red social de comunicación facebook la palabra que resalta es la palabra de vieja antigua y instagram lo que más resalta es fotos obviamente luego el postureo esto lo vemos por la cantidad de selfies que hay en instagram y luego entretenida es una red de entretenimiento la gente se entretiene y puedes estar ahí horas y horas haciendo scroll viendo contenidos imágenes que son entretenidos whatsapp business whatsapp business es una app diferente de la de whatsapp aquí a la izquierda tenéis el logo de whatsapp y a la derecha y a la derecha está whatsapp business es el canal más directo con el cliente en españa la media de tiempo de gente conectada es una hora 54 minutos dos horas al día es una barbaridad y entonces tenemos que aprovechar el tiempo que la gente está en whatsapp para también hacerle llegar información sobre nuestro negocio y ahí hay que buscar el punto medio entre ser justo sin ser intrusivo o agobiante porque el riesgo que podéis coger es que directamente os bloqueen y os abandonen a nivel de perfil la diferencia del perfil de whatsapp normal básicamente tenéis una foto un nombre y la info básica que sale en el perfil de whatsapp business es muchísimo más completa tenéis el nombre del negocio la foto que es una foto redondita como aquí el nombre de la empresa a que os dedicáis una descripción el sector allí la categoría podéis escoger hasta tres categorías dirección de la empresa dirección postal vuestros horarios un correo electrónico y también una página web y luego más abajo no sé si vosotros veis la compañía bien abajo podéis también añadir un producto un catálogo de productos esto es la visualización que tendría un perfil de whatsapp business por ejemplo aquí tenemos una empresa de padel donde en su catálogo pues ha puesto la participación en un ranking el alquiler de campitos de fútbol y pues las personas pueden directamente hacer las reservas y preparar eso es muy importante la noción de prepago porque cada vez hay más no shows gente que reserva apunte una cita en una peluquería por ejemplo y que luego no se presenta y eso es tiempo perdido los restaurantes ahora se lo están tomando muy en serio y cada vez hay más aplicaciones para restaurantes que piden reconfirma la reserva hasta prepago hasta hay distintos puntos de prepago por ejemplo aquí en Mallorca hay un restaurante muy conocido en Caladella donde si se reserva para siete personas se cobra un mínimo de 35 euros por persona y si una persona no se presenta igualmente esta persona tendrá que pagar los 35 euros y si queréis una mesa en primera línea es decir directamente en el borde al lado de la balustrada para tener acceso directamente al mar puede ser hasta 75 euros por eso veis que hay muchísima flexibilidad que está entrando tanto a nivel de reserva de mesas flexibilidad de precio y también que se piden garantías de precio y esto yo creo que es una tendencia que irá cada vez a más servicios como en las peluquerías tiendas de estética etcétera entonces WhatsApp Business pues cuando entráis una vez que estáis registrados lo primero que veréis son las herramientas para la empresa entonces hacéis clic en herramientas para la empresa y ahí tenéis perfil de empresa donde podéis ir incorporando todos los datos que hemos visto anteriormente y luego también podréis poner vuestros catálogos si clicáis en catálogo pues será añadir artículo ahí tenéis que añadir la imagen del artículo precio y descripción es bastante sencillo la verdad igual que que WhatsApp es muy intuitivo y podéis poner hasta 500 productos y luego también podéis poner enlaces a vuestra tienda online si os interesa que la gente compre por la tienda online podéis poner un enlace de PayPal o de Visum o Paybacklink que es otra plataforma de pago y luego también puede que vuestro banco tenga una herramienta específica para pagos online como en el caso de la caixa tienen el servicio de cash app eso podéis ver con vuestro banco lo que más es fácil y entonces esto sería el aspecto del producto una vez publicado con la foto el nombre del producto la descripción y allí podéis añadir al carro y pagar o directamente enviar un mensaje a la empresa por ejemplo quiero pedir esta tarta pero quiero saber si la puedo recoger dentro de una hora o si me la pueden llevar a mi domicilio a tal fecha a tal hora para una fiesta específica esto la verdad es muy práctico por ejemplo hemos tenido casos de floristería que lo emplean muchísimo para hacer entrega hospital para nacimientos de ramos de flores de composición al final cualquier cualquier servicio de entrega a domicilio se puede gestionar perfectamente por por whatsapp whatsapp business se puede utilizar como un CRM un CRM es una plataforma que se llama customer relationship manager igual que un ERP por ejemplo es una herramienta que utilizan grandes empresas para tener una gestión muy precisa del comportamiento y de las compras de sus clientes entonces un whatsapp business podría ser como una versión muy 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 simplificada de lo que es un CRM ¿por qué? pues porque os permite enviar mensajes y ofertas hasta 25 listas de clientes os permite enviar una respuesta automática a clientes nuevos que os envían un mensaje por primera vez os permite también enlazar con un botón que va redigido a vuestra página web o vuestro blog o vuestra página de Facebook o Instagram lo que tenéis que hacer primero pues es descargar la aplicación en vuestro móvil idealmente en el móvil de empresa para poder desconectar el fin de semana o cuando estáis cerrados crear el perfil de la empresa que se puede hacer entonces con este número de móvil de empresa o si no tenéis número de móvil de empresa pues sería con el número de teléfono fijo del negocio y cuando la gente le dará al botón llamar pues el teléfono de vuestro negocio es el que sonará el fijo y a partir de ahí podéis rellenar vuestro perfil tener hasta tres categorías la foto y la descripción la foto es importante que sea una foto coherente con vuestra imagen corporativa global que sea vuestra página web la tienda o vuestro perfil de Instagram queríamos una coherencia y una línea gráfica homogénea a través todos esos contactos virtuales de hecho el miércoles que viene a esta misma hora haremos un curso enfocado al diseño gráfico porque eso también es una dificultad de armonizar los logos armonizar el nombre de la empresa armonizar la descripción para que alguien que os contacte que sea en Facebook en Whatsapp Business o en la página web que al primer milísimo segundo tiene claro que estamos hablando del mismo negocio que no tengan la confusión que si estamos hablando del mismo o no es el mismo porque no se parece el logo o no se parece el nombre y eso a veces puede ser conflicto con perfiles antiguos que ya tenéis creados y que tenéis que actualizar que no habéis pensado en actualizarlo y esto es súper importante y lo hablaremos el miércoles que viene otra pregunta muy frecuente que podéis estar pensando es ¿puedo tener mi Whatsapp personal mi Whatsapp Business en el mismo móvil? si se puede no es lo ideal lo ideal es tener dos móviles vuestro móvil de empresa y vuestro móvil personal una opción es tener un móvil con las dos tarjetas sim y allí podéis ir cambiando de un móvil al otro con el mismo aparato podéis también registrar vuestro Whatsapp Business con el número de teléfono fijo de la empresa en vuestro perfil allí para la verificación de llamada obviamente no os podrán enviar el SMS de verificación pero sí que os van a hacer una llamada al teléfono fijo con un código entonces ahí pues cuando os suena el teléfono descolgáis y hay un contestador automático que os va a indicar el número entonces ahí tenéis que apuntarlo en la app para terminar de verificar el código y luego otra opción es registrar en Whatsapp Business con un número viejo de móvil que no usáis para recibir el código de verificación pero ojo porque si luego os llaman a este móvil nadie nunca contestará ¿vale? pero igual es parte de vuestra estrategia y no queréis hablar con el cliente por teléfono solo por escrito ahí sois vosotros que decidís Whatsapp también es interesante porque permite ser utilizado desde un ordenador entonces ahí cuando vais a vuestro navegador de Google escribís web Whatsapp y os aparece un código QR este código lo tenéis que escanear con vuestro teléfono y tenéis ahí el el Whatsapp pues conectado a vuestro ordenador y eso pues es muy interesante porque es muchísimo más cómodo escribir con un teclado o ir programando vuestros mensajes y vuestras respuestas desde el teclado ¿vale? ahora vamos a hablar de etiquetas ¿qué son las etiquetas? pues las etiquetas son las clasificaciones que hacéis a cada uno de vuestros contactos vuestros clientes los tenéis que guardar y grabar el número al momento para acordar de quién es quién y poderle enviar mensajes de forma automática entonces allí pues sería etiquetas y allí podéis crear las etiquetas que son nuevo cliente nuevo pedido cliente local cliente internacional hombre mujer todas las etiquetas que queréis y una vez que tengáis las etiquetas preparadas pues para cada contacto le dais añadiendo estas etiquetas luego podéis hacer lo que son las listas de difusión veis aquí que parece nueva difusión entonces ahí en estas listas de difusión vais a poder hacer unas listas personalizadas que sería lo más parecido al email marketing podéis por ejemplo pues sois un un restaurante y tenéis un menú de mediodía y el menú de mediodía vendrá pues toda la gente que trabaja en las oficinas alrededor vuestro y queréis crear una lista de difusión que sea gente que viene a mediodía y allí cada mañana pues antes de las 11 por ejemplo les enviéis vuestro menú del día para que ellos puedan saber si les interesa y reservar una mesa aquí como ejemplo os he puesto una panadería de palma que se llama Uco Bakery y los he cogido allí porque a mí me gustan mucho como lo han hecho es decir antes de de abrir el local físico ellos querían asegurarse que tenían demanda e interés de clientes en palma interesados en el pan de masa madre porque sabéis que durante el confinamiento hubo un gran hoje de gente que hacía el pan en casa interés por hacer el pan de masa madre y entonces ellos veían pues que había como un nicho de mercado pero antes de coger un local y abrir la panadería pues han empezado a hacer pan con entrega a domicilio y pues tienen una forma de comunicar que es muy cercana y muy divertida entonces empiezan diciendo hola Uco Family un domingo más nos pasamos por aquí para recordar que hoy toca hacer pedidos de panes entonces Ana nos habéis dejado sin pan desde el principio de la semana gracias así que os recomendamos hacer vuestra reserva para no quedaros sin esta semana empezamos con el martes ya vendido y muy pocas unidades para el miércoles como navidad y gracias a la insistencia en muchos de vosotros muchos muchos vosotros con la X el lenguaje inclusivo eso también es un detalle hemos decidido añadir durante todo el mes de mayo el sour de morado con pistachos y dátiles pero la producción será limitada y harán solo 4 unidades diarias por otro lado el sour de trigos ancestral bueno en fin veis que es interesante porque hablan en lenguaje muy cercano proponen muchísimos productos nuevos y eso también les 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 da la posibilidad de hacer como un mínimo estudio de mercado para hacer cuáles son los tipos de pan más más pedidos vale uso si pasáis por por palma os recomiendo ir a probar su pan que es fantástico whatsapp business las listas de difusión la lista de difusión son diferentes de las etiquetas porque puede ser una una lista de difusión independientemente del tipo de etiqueta el contacto puede tener que ser guardado en la agenda primero el receptor también tenéis que tener guardados para recibir el mensaje directo pero en las listas de difusión no me explico por ejemplo aquí UCO yo no lo tengo guardado en mis contactos pero lo recibo lo recibo con el número aquí que aparece directo y podéis tener un máximo de 256 por 256 contactos por lista entonces la lista pueden ser las listas que queréis por ejemplo una tienda de estética pues podéis enviar ofertas específicas para mujeres o tratamientos específicos para hombres entonces allí diferenciáis o para un restaurante pues podéis ofrecer unas promociones específicas para familias donde los niños pues un día en concreto no pagan por ejemplo un restaurante donde la gente tenéis un hueco o si el restaurante está más vacío de 7 a 8 y media pues las familias que vienen de 7 a 8 y media pues los niños tienen bebida gratis o sea pensar en qué tipo de ofertas podéis hacer enfocadas a un tipo de público aquí tenéis un ejemplo de una estética que cada mes va enviando la oferta del mes para recordar a sus clientas pues que tienen que cuidarse entonces un ejemplo de lista pues puede ser por idioma castellano inglés por tipo de producto pues un restaurante menú vegetariano o menú de mediodía y por la por la ubicación algo muy muy interesante que también tiene whatsapp business es el tema de las respuestas automáticas que podéis ir programando si vuestra tienda está abierta cerrada si es un cliente nuevo o no les puede llegar un mensaje diferente y pues es una herramienta que es gratuita por ahora no sé en el futuro si lo va a seguir siendo o no el objetivo no es tanto de venta pura y dura sino también de generar una conversación con el cliente y de contestar a sus dudas y próximamente se incorporan métodos de pago propios a whatsapp pero por ahora se hace mediante un enlace externo whatsapp lo bueno es que se puede ir configurando para aparecer en facebook y así cuando vuestro cliente está en facebook en vuestra página le aparece el botón de whatsapp eso puede ser interesante para canalizar todos los mensajes en un mismo punto y no estar pendiente de entrar en el facebook messenger para contestar los mensajes que os pueden llegar por ahí y whatsapp pues es una herramienta que va a ir cogiendo cada vez más fuerza y allí por ejemplo tenéis un ejemplo de plataforma de viaje que están viendo ofertas según el tipo de de vuelos que haya ofertas de último minuto según el perfil que tenéis así que cada vez habrá habrá más ejemplos ahora vamos a hablar de instagram estoy mirando la hora que es ya son las dos llevamos una hora vamos bien de tiempo esta media hora que nos queda la vamos a guardar a instagram y si luego tenéis preguntas pues no os olvidéis de apuntarlas en el chat que allí tenemos a francina y chisca respondiendo a vuestras a vuestras preguntas voy a cortar el micrófono un segundito para beber un poquito de agua gracias bueno voy a volver un momentito atrás porque en el chat he ido muy rápido sobre el tema de whatsapp business de las respuestas automáticas porque claro veo que el tiempo pasa y si entro en detalles de todo no nos va a llegar pero es una pregunta muy importante entonces las respuestas automáticas son los que van en mensajería mensaje de ausencia mensaje de bienvenida respuestas rápidas es decir que podéis programar de forma de todas las respuestas que os sigan fuera de vuestro horario comercial si hay un mensaje de ausencia al principio cuando os registráis aquí aquí en vuestro perfil ponéis verdad vuestro horario de apertura de tienda pues de 10 a 6 entonces cuando alguien os escribe después de las 18 pues le llegaría le llegaría lo que es un mensaje de ausencia y entonces pues un mensaje que diga pues justo estamos descansando un momento para reponer stock para preparar la tienda para atenderos mejor enseguida volvemos pues le contestaremos a su duda muchísimas gracias por pensar en nosotros muchas gracias por contactarnos por hacer algo así luego el mensaje de bienvenida es un mensaje automático para la gente que os envía un mensaje por primera vez es decir es un nuevo cliente o es un cliente que ya vino en la tienda pero por primera vez os contacta por whatsapp entonces ahí puede ser un mensaje decir muchísimas gracias estamos muy contentos que contacte con nosotros por whatsapp business por favor es importante que nos añaden a su agenda para que le sigan todas nuestras ofertas especiales porque mensajes directos que se añaden a la agenda eso es muy importante para asegurarnos de que le sigan todos los mensajes y luego tenemos lo que son respuestas rápidas pues si son un tipo de preguntas muy repetitivas que tenéis y queréis tener mensajes predefinidos podéis tener hasta 50 mensajes predefinidos pues por ejemplo aquí entre los apuntados tenemos una canta autora que hace cuentacuentos pues podría ser ¿cuánto cuesta una fiesta infantil para una actividad de cuentacuentos? pues esta es la pregunta más frecuente que os llega pues por ejemplo podéis tener una respuesta ahí definida para reservar un cuentacuentos de dos horas va a costar 150 euros los requisitos los requisitos un espacio de o mínimo de máximo de 20 niños o bueno y ahí cada uno sabe lo que tiene que poner pero digamos que lo puede tener predefinido eso es muy interesante porque obviamente os hace ahorrar muchísimo tiempo no tenéis que redactar uno por uno la respuesta cada vez y también eliminar los posibles errores por ejemplo un error de precio escribiendo rápido y poniendo 50 euros en vez de 150 euros ese es el tipo de error que hay que evitar entonces por eso las respuestas automáticas son muy prácticas y luego pues también es interesante vincular el perfil de whatsapp con la página de facebook y la página de instagram pues para ir canalizando todas estas relaciones a un mismo punto entonces el mensaje de ausencia pues aquí tenéis uno que es hola gracias por escribirnos en este momento no estamos disponible pero escribimos apenas regresemos y entonces el mensaje de ausencia puede también enviarse siempre porque igual pues está que está teniendo clientes y aunque estéis abiertos pues no podéis responder enseguida o un horario personalizado o fuera del horario comercial esto es importante porque es verdad que con whatsapp creo que todos nos hemos vuelto muy exigentes y muy impacientes y tener el mensaje automático pues digamos que la persona sabe que nos ha llegado y que vamos a contestar y la persona se queda como más tranquila y luego el mensaje de ausencia se puede programar también si es para todos para solo los contactos que no están en la libreta o podéis pues ir definiendo personalizando las listas y eso aquí está explicado cómo enlazarlo con vuestro perfil de facebook vale francina había alguna otra pregunta así bueno pues para vincular las tres cuentas de instagram y facebook básicamente es empezar por la más antigua por facebook se pueden hacer con instagram y a nivel de chat enlazarlos con whatsapp allí si quieres diana yo te invito a enviarnos un email para indicarnos exactamente que tienes y nosotros tendremos un video específico para resolver esta duda vale porque esto es una respuesta que ahora no tengo no lo tengo explicado en este curso porque ya sería entrar en detalles y no puedo entrar en todo así que mejor lo hablamos en privado por email pero hay solución entonces ahora vamos a hablar de instagram de instagram es una plataforma que ya tiene 12 años que fue comprada por facebook y que poco a poco ha cambiado el instagram de ahora no tiene nada que ver con el instagram de su creación y se está convirtiendo en un facebook número 2 a nivel de contactos a nivel de publicidad y a nivel de conocimiento de datos de carácter privado de gustos tiene unos algoritmos muy potentes que hacen que la privacidad es cada vez más amenazada por decirlo de alguna forma porque cada vez es más complicado pues porque vais a ver que voy a empezar con la descripción de lo que es la página de entrada de instagram y luego entraré en detalle parte por parte pero digamos que la visión general sería esta pues primero tengo mi nombre mi logo mi imagen luego el número de publicación que ya he realizado el número de seguidores y el número de cuenta que estoy siguiendo y aquí en la descripción de perfil pues tenemos el nombre a que me dedico y aquí una parte de texto libre en este texto libre pues podéis ir incorporando pues los otros perfis que tenéis vuestras otras actividades otras empresas aquí se ven las personas que os siguen que siguen esta cuenta que yo también sigo la información del contacto y a partir de ahí si podéis ver todas las personas que están siguiendo al dar un mensaje directo contactuar entonces esto es el contacto directo que sería el contacto a través de whatsapp business si lo tenéis programado así esto es un mensaje directo un mensaje privado pero dentro de instagram aquí cuando veis que la imagen de la presentación le rodea un circulito multicolor del arco iris de instagram significa que se ha publicado una story una story es un contenido que solo está disponible 24 horas whatsapp instagram incorpora esta funcionalidad cuando snapchat fue creado snapchat tenía muchísimos seguidores y entonces como snapchat no se dejó comprar por max zuckerberg pues max zuckerberg los copió creando estas stories entonces como os decía solo están aquí 24 horas pero si las queréis guardar las puedes guardar en carpetitas que están aquí estas carpetitas les podéis dar un nombre e ir creando guardando las stories según las distintas carpetas y siempre saldrá la última por delante y la más antigua para acceder a ella tenéis que ir haciendo scroll hacia la izquierda cuando la persona hace un directo está hablando por directo aquí también aparece otra otra pequeña etiqueta que pone direct eso es para ver esta persona hablando en directo luego tenemos lo que es el feed el feed son todas las cuadrículas cuadradas de uno por uno siempre con la última por delante luego tenéis este dibujito con un triángulo y una línea que son los reels los reels es lo que ha creado Instagram también para hacer competencia al formato Tik Tok que son unos vídeos de 15 a 60 segundos y que están teniendo cada vez más visualización Instagram está potenciando cada vez más los reels luego aquí tenéis este triángulo que es el InstaTV que podría ser parecido a YouTube donde se pueden colgar vídeos de más de 60 segundos de duración y luego aquí a la derecha tenéis lo que son las menciones donde aparece cada vez que una persona os menciona una persona os etiqueta luego en vuestro feed en estas fotos cuadrículas que vais colgando tenéis la posibilidad de poner varias fotos entonces aparece aquí veis un cuadrito diferentes cuadritos blancos eso se llama el carusel de fotos porque es interesante el carusel de fotos porque cuando la persona va a ir haciendo scroll down en sus noticias cada vez aparecerá una foto diferente del carusel si la persona no ha ido pasando las fotos hacia la izquierda pues le aparecerá una nueva foto vuestra para tener más visibilidad dar más visibilidad a este a este post y ya está hemos dado la vuelta aquí a todo lo que es digamos las palabras técnicas específicas a Instagram para que todo el mundo le quede estos aspectos muy claros a ver soy un negocio pequeño necesito estar en Instagram si no pues primero es una red que te tiene que gustar si eres de las personas que te puedes pasar horas y horas en este agujero negro que es Instagram donde te dejas llevar pues adelante aprovechalo para tu negocio si al contrario es una red que tú lo ves que es demasiado y no te apetece pues por ahora igual no hace falta meterte porque lo importante es la constancia por lo tanto si no vas a ser constante pues no hace falta no hace falta esta pero si puedes registrar tu nombre registrar tu logo indicar aquí tu página web o tu perfil de Whatsapp Business o tu número de teléfono y aquí poner pues tres fotos bonitas que definen tu negocio y ya está y luego ya nada más para que la gente si te busca en Instagram pues ve que tú no eres activa en Instagram y que te tiene que llamar o enviar un email o enviar un Whatsapp básicamente es eso que sería lo mínimo e imprescindible vale entonces Instagram pues es una red que no está reservada a hipster o restaurantes porque todo tipo de de esta estética tiene realmente cabida en Instagram y todo el mundo se puede promover en Instagram como os lo decía antes no es enfocado directamente a la venta sino a compartir contenidos que interesan mis clientes me explico si van dos zapatos una zapatería pues puedo hablar de moda en general de las tendencias de la temporada puedo hablar de cómo se combinan esas piezas puedo hablar de la comodidad de un zapato de cómo está fabricado qué marcas decido vender si son marcas fabricadas en España qué recomendación doy para cuidar los zapatos etcétera etcétera en verano sandalias pies bonitos pues podría hacer una colaboración con pedicura manicura que está en mi calle y decir que por una compra de sandalias pues tenga un descuento en una pedicura por ejemplo y así viceversa y haciendo lo que es la venta cruzada el cross selling y entonces la idea es aportar un 8% de valor de forma desinteresada y un 20% enfocada a la venta pura es importante incorporar la parte emocional y compartir comentarios de otros clientes pues por ejemplo cuando un cliente una cliente clienta vuestra tiene un perfil de Instagram público y os menciona vosotros en vuestro en vuestro stories podéis compartir este este contenido donde habéis sido mencionados ¿por qué esta parte emocional es importante? pues porque la la el público compra mucho por por impulsión por ejemplo en Amazon el 28% de las compras se hacen en menos de tres minutos entonces veis que es importante entrar por por el ojo y y y llevar esta persona a vuestro a vuestro universo a la a la historia que que estáis contando entonces hay que tener en mente siempre que estos contenidos pues sirven a la comunidad aunque no tengáis muchos seguidores tenéis que tener paciencia y poco a poco llegarán hay que ser coherente y seguir esta línea tener bonitas fotos las fotos son muy importantes así como utilizar los hashtag correctos que esto luego lo veremos donde podéis buscar los hashtag luego hay una pregunta frecuente también que nos hacen es relacionado con los precios si doy los precios por mensaje privado o publico los precios esto es una decisión estratégica esto ahí lo tenéis que ver si sois una empresa que trabaja por precios y en relación con vuestra competencia sabéis que tenéis los mejores precios y los queréis publicar o al contrario preferís que cada cliente os pregunte por privado sobre precios y allí explicar realmente el valor añadido y por qué tenéis este precio en Instagram Business lo interesante también es poder tener acceso a las estadísticas porque las estadísticas os van a permitir ver según la hora del día según el tipo de contenidos cuál más más interacción crea entonces las acciones hacer pues para conectar Instagram con la página de Facebook primero hay que saber si vosotros ya tenéis una página de Facebook creada sí o no entonces desde la página de negocio de Facebook podéis conectar con Instagram si si ya tenéis opción de Facebook que está conectada con Instagram pues allí tenéis que quitar esta conexión y porque un usuario de Facebook sólo puede tener enlazado una página de empresa a Instagram entonces lo suyo sería primero crear vuestro perfil de Instagram que sería personal desde allí crear el perfil de empresa y una vez creado el perfil de empresa ir a la página de Facebook de empresa y vincularlo con el perfil de Instagram de empresa no sé si me he quedado clara o no si no comentarlo en el chat o no salguéis un email porque es un poco complicado de explicar crear la cuenta de Instagram con el nombre del negocio siempre la misma coherencia con el nombre del negocio y reinar con la fotografía y la descripción a partir de allí aparece un botón que se llama switch to professional account para pasar a la cuenta profesional y a partir de allí podréis ver las estadísticas y escoger una categoría las estadísticas es eso se los llama insight entonces tenéis estadísticas sobre vuestros contenidos sobre vuestra actividad y sobre el perfil de vuestra audiencia esto solo está disponible desde el teléfono desde el smartphone no desde el ordenador pero si tenéis unas herramientas de de ¿cómo se llama? de community manager no sé si aquí hay algunos creo que sí que hay algunas empresas de community manager que se han apuntado a este curso si están ahora conectadas pues vosotros ya tenéis conocéis esta herramienta de sobra muchísimo mejor que yo pues podéis conectar y sí acceder a estas herramientas también otra opción que tengo es una vez que tengo mi profil de Instagram business puedo ir añadiendo el botón whatsapp el botón de whatsapp business para que la gente directamente se contacte conmigo por whatsapp a partir de allí cuando vais a editar la información de vuestro perfil tenéis que seleccionar whatsapp e introducir el número de teléfono de whatsapp que está vinculado a vuestra cuenta a partir de allí os enviará un código de confirmación que habrá que confirmar y quedará vinculado vale ahora vamos a detallar un poquito más lo que es cada cosa que os he mostrado me queda diez minutos Francina me dice entonces vamos a ir rápido que son las stories las stories si tenéis una cuenta de business van sin música por eso las empresas tienen tendencia a hacer más reels lo que es interesante es que ocupa el tamaño máximo de la pantalla y los comentarios a las stories se envían por mensajes privados eso es lo que puedo comentar de las stories las stories destacadas pues os permiten guardar archivado por carpetas podéis tener hasta cien stories en cada carpeta creada y esto os permite eso guardar esos contenidos y también en formato pantalla completa tenéis más más espacio de pantalla que con un post cuadriculado los reels lo normal son 15 segundos 60 segundos y ya se considera como algo muy largo y tendría que contar alguna historia para que la persona se quede hasta el final para verla tenéis variedad de velocidades y efectos todos estos efectos también lo mencionaremos en el curso del miércoles que viene y las recomendaciones pues aquí os he puesto un par de reels que son muy chulos como el Font de San Francisco que está aquí en Inca y que hace reels haciendo las ensamadas y los pasteles y tiene muchos seguidores es un caso de éxito luego tenemos el live bueno voy a ir avanzando porque luego hay más cosas que os quiero comentar eso por ejemplo las buenas prácticas aquí tenéis tres ejemplos de librerías hay dos que están en Palma y uno es de lectura instantánea que está en Madrid Amazon cuando llegó al mercado vino con la idea que realmente las librerías de barrio iban a desaparecer porque si uno podía recibir en casa en 48 horas un libro pues para que una persona ida en la librería pues el tiempo ha demostrado todo lo contrario las librerías de barrio se han asentado muy fuerte y lo han hecho en Instagram también como no por ejemplo tenemos librería La Yuna como veis en su perfil de Instagram está enfocada a un público juvenil infantil hace muchos talleres de manualidades de cuentacuentos tenemos Rata Corner que está que hace muchas presentaciones de libros con autores que hace la feria de artesanía que involucra mucho a artistas locales que está muy digamos anclado en lo que es la comunidad local de artista y luego pues por ejemplo en este caso de literaria instantánea también me parece muy diferente porque es el mismo propietario de la librería que hace reseñas de libros que ha leído y que le han gustado y comenta para dar ganas de leer esos esos libros que contenidos podemos poner pues fases celebres consejos revistas de productos fotos inspiradoras promociones de ventas hablar de un proceso de fabricación todas estas cosas que hemos sido organizando en el plan de marketing en la hoja excel que os mostré al principio el tema del día nacional sabéis que hay un día nacional pero absolutamente de todo de hecho cada día es el día nacional de varias cosas diferentes porque hay muchísimas más causas que días en el año la semana pasada hubo el día mundial de traer al perro a la oficina por ejemplo yo me enteré a posteriori porque tenemos una compañera chisca que tiene una perrita y la podría haber llevado pero por ejemplo me parecía divertido para una tienda una animalería una tienda que van de productos para perros y gatos pues de hacerle un regalo especial para llevarlo a la oficina y digamos que celebrar este día juntos los amantes de los perros y los gatos buena causa intercambio comercial siempre hay que buscar en el calendario anual con tiempo porque se acerca Halloween no es una semana antes de Halloween que me pongo a preparar un contenido y hacer una campaña no todo tiene que estar calanderizado anualmente para saber exactamente qué es lo que me viene cada mes o con dos meses de antelación y organizarse por ejemplo fin de curso las madres siempre están corriendo con ideas a ver qué pueden regalar a la profesora pues es buena idea un mes y medio antes de fin de curso ya lanza la campaña si es que queréis hacer un producto especial para profesoras por ejemplo luego ejemplos de buenas prácticas en Instagram que se pueden hacer pues se pueden hacer repost es decir compartir la foto de otra persona se puede para ir creando comunidad para combinar online y offline por ejemplo esta tienda de sushi sushi 21 por cada foto que subes mencionando el hashtag sushi 21 pues se ofrece un nigiri luego hay cuentas relacionadas con nuestro entorno es decir por ejemplo soy un bar ofrezco una merienda un bar yat y sigo la cuenta es verenage mallorquin y les puedo enviar fotos vídeos para que me etiqueten y que para que me hagan parte de esta comunidad luego otra otro ejemplo de buenas prácticas pues podría ser la tienda de estética de productos de cosmética perdón SM de beauty donde directamente la dueña de la tienda explica cómo usar unos productos cómo maquillarse por qué ella escoge estos productos y ella está especializada en cosmética de nicho es decir cosmética marcas que no se encuentran en cualquier sitio sino que ella recomienda y eso es lo que la diferencia esta tienda está ubicada en Manacor por ejemplo y hay gente de todo todo Mallorca que va allí específicamente para verla o si no también tiene tienda online y se puede comprar online otro ejemplo de buena práctica es esta aplicación que se llama Giant Square es para beneficiar de más tamaño de pantalla utilizando nueve cuadrículas para una sola foto otro ejemplo que me parece interesante es esta pizzería que aprovecha las carpetas para tener contenidos relacionados pues por ejemplo en ociosos ponen recomendaciones de serie de Netflix para la gente que quiera hacer una noche de pizza y cine tenerlo allí todo junto para escoger los hashtags hay esta herramienta post-cron que es gratuita entonces cuando ponéis vuestra palabra clave que habéis encontrado en Google Trends pues post-cron os ofrece una nube de hashtag es decir un conjunto de 20 a 30 hashtags que os van a ayudar a posicionar vuestro contenido con los algoritmos de Instagram y es importante tener esos hashtags guardados según el tipo de contenido es decir si una vez publicáis un contenido sobre nutrición otra vez ponéis un contenido que sea sobre estética otra vez sobre el día mundial de una causa concreta pues allí guardar vuestros hashtags más frecuente para que al momento de crear vuestro post de publicar solo sea copiar y pegar esta nube de hashtags que no la tenéis que ir a post-strong o hashtag punto org cada vez los hashtags vos ayudan al posicionamiento y es lo que os decía que le podéis poner abajo con líneas de separación desde desde el texto o también en el primer comentario luego bueno creo que ya más o menos he sobrevolado todas las funcionalidades que tenemos en Instagram y como ya estamos llegando al final de esta hora y media antes de pasar al turno de preguntas pues aquí os he puesto varia información que hacemos de servicios que ofrecemos desde la Fundación BID y que creo que os pueden ser interesantes pues primero tenemos un directorio de pymes de las Islas Baleares que hacen venta online sea mediante Whatsapp o mediante página web si vosotros no estáis en este directorio pues nos podéis contactar y os daremos de alta luego tenemos una plataforma de recursos formativos por ejemplo este curso de hoy pues está aquí colgado después tenemos una agenda con formación y eventos en digitalización destacados luego también ofrecemos un servicio de diagnóstico de madurez digital entonces es un test que se hace online para que vosotros podáis ver vuestras fortalezas y debilidades como microempresa y luego también hacemos lo que son las consultas personalizadas pues si hoy tenéis un problema concreto que yo no he podido contestar durante esta hora y media porque claro como hay muchísima variedad de negocio entre todos los inscritos desde un hotel rural hasta una empresa de construcción de mueble o una gestoría me es muy difícil poner pizcas de todo entonces pues os invito a contactarnos enviarnos un email directamente si hay alguna duda que no que no hemos podido resolver y hasta aquí pues he llegado ahora en el chat quedan preguntas por contestar Francina no si alguien quiere abrir su micrófono o su vídeo para hacernos algún comentario pues ahora es es vuestro momento Chisca, Francina y yo pues estamos a vuestra disposición Hola aquí estoy para los que han llegado tarde que no me habían visto Hola buenas tardes ¿Sí? Sí ¿Qué tal? Mira te quiero hacer una consulta que se me ha ocurrido en estos momentos si yo podría utilizar bueno tanto Whatsapp Business como Instagram para la propuesta que te voy a comentar yo he estado viviendo en Gambia y en Senegal más de tres años ¿correcto? entonces me interesa bueno mucho he trabajado con comunidades locales pero personalmente ¿vale? ayudando a gente haciendo talleres de arte haciendo ayudando en muchas cosas en vacunas en sostenibilidad en soberanía alimentaria pero lo he hecho por mi cuenta ¿vale? y con mis recursos y me gustaría ahora quiero realmente encontrar organizaciones con las que trabajar pero al mismo tiempo se me ocurre la idea de poder anunciarme yo como como se como se era una freelance para para ONGs sí pero sin ser ONG quiero decir aportando mis recursos lo que yo conozco quizás también para captar bueno captar a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales tanto de a nivel español como porque yo hablo inglés y alemán como inglesas y alemanas por ejemplo sí 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 ofrecer mis servicios de cooperante internacional porque yo conozco digamos el lugar porque llevo más de tres años viviendo allí y conozco pues las diferentes situaciones sociales médicas alimentarias etcétera claro que sí a mí así lo primero que me viene la idea sería LinkedIn porque LinkedIn es realmente una red que va de empresa a empresa luego el sector de las ONGs es un sector que desconozco quizás existen otras redes sociales o plataformas donde puedes entrar en contacto con ellas yo te propondría que hagamos una consulta personalizada porque aquí nos podemos ir enrollando mucho igual todos los participantes que están aquí no están interesados en este sector específico pero yo creo que sí que tú puedes utilizar esas redes para anunciarte promoverte indicar tu experiencia y cómo puedes ayudar a otros pero entiendo que tu cliente porque para definir el cliente objetivo serían ONGs ¿correcto? sí correcto entonces hay que hacer un poquito de investigación del mercado para saber dónde están las ONGs y cómo puedes tú contactar con ellas de la mejor forma pues me pondré en contacto con vosotros a ver si podemos hacer una consulta personal muy bien gracias Diana estáis en Inca ¿no? vosotros Fundación Bit no estamos en el Park Bit al lado de la web ah vale perfecto muy bien pero si no puedes venir lo hacemos online igualmente como hemos hecho a través de Zoom vale fenomenal muchísimas gracias a ti bueno pues os doy las gracias a todos por haberos conectado y nada igual nos vemos el miércoles que viene para el próximo curso de diseño gráfico que vaya muy bien la tarde y buen provecho porque creo que hay unos que han comido delante de la cámara y si no pues por encima de ello ahora vamos vamos a comer algo muchas gracias a todos por haberos quedado hasta el final adiós